¿Cuál es la tensión entre el papel que juega el dinero en la política y el propio ejercicio democrático? Y ahora uno de los cánceres, creo, o el cáncer que en distintas expresiones está dañando a las democracias es la corrupción. Entonces, el INE de cara al proceso electoral en curso quiere discutir abiertamente la tensión entre dinero y democracia, entre política y corrupción. Así que ha convocado a un foro para el 5 y 6 de diciembre en el cual especialistas mexicanos e internacionales van a analizar de qué manera se da el financiamiento a las campañas y a los partidos políticos en el mundo. Y cuál es el modelo que puede resultar, o la combinación de modelos menos nocivos para la democracia, porque no hay una sola solución para resolver cómo financiar a la política. Lo que a nosotros nos interesa es que se cumpla lo que la legislación electoral mexicana dice, que el dinero que fluye a la política tenga un origen lícito, transparente, conocido y al mismo tiempo que los gastos respeten los límites de erogación para que no tengamos desequilibrios mayores en la competencia electoral. Debe haber una base mínima de equidad y la discusión sobre el uso y desvío de recursos públicos con fines electorales o electoreros, la compra y coacción del voto. Para ello hemos convocado a distintos especialistas críticos con distintas perspectivas para analizar abiertamente cómo estos asuntos pueden estar presentes en el proceso electoral de 2017-2018 y cómo les tenemos que hacer frente las autoridades electorales, los propios actores políticos y la sociedad en general. Gracias por ver el video.